Roja manzana Por la manzana Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan Psicodélica manzana La que le due pan Por la manzana Estoy luchando el pan Estoy luchando el pan ¡Fojísima! ¡Fojísima! Rota manzana fue la que le dio empata Por la manzana es que no hay mucha fuerza Cicodélica manzana fue la que le dio empata Por la manzana es que no hay mucha fuerza Cicodélica manzana fue la que le dio empata Es de solo con sabor a manzana, Eva Cicodélica manzana fue la que le dio empata